¿Qué pasa chavales? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Tensos Unifonia 2, a ver un momento, equipo, vale, que es que me ha pasado una cosilla y vamos a decir por donde lo dejamos, que tenemos que dirigirnos al Templo de la Tierra después de pasarnos al Templo del Rayo, descubrir más cosas sobre el Ratatosk y varias cosillas más que vimos en el vídeo anterior, pues vamos al Templo de la Tierra a ver qué pasa chavales que es un templo inolvidable por algunas cosillas que tiene pero es un templo que me gusta, pero que tampoco es para tanto, no es la gran polla ni nada ¿Qué me está pasando? Estoy contenta ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¡Emil! ¿Estás...? Sí... No es nada No te mentes, puedo... Creo que no puedo... He oído de las X-Sferas Las X-Sferas, que eran una de las cosas más importantes en la trama de Tales of Symphonia 1 ¡Eso tío! ¡Eso tío! Tenebra... Tengo que probar de... Tienes tan buena contensa Tienes tan buena contensa Que eso está muy bien Tienes muy buena contensa Tienes tan buena contensa Entonces tú te parís de decir de que no es elño Y me encanta Vamos, ¿qué está la cuentada? Tienes tan buena contensa No seas triste Tienes tan bien Y esas que no te dicen ¿Estás preguntando por ayuda, así que te ayudaste? ¿Emil? Yo solo voy a cerrar y arreglar la... Así que si el tiempo llega y el otro Emil no está en la tienda... ¿Entendido? ¿Estás pensando en dónde, Raleen? Um, esto es... ¿Eh? ¿Estás fuera de ratito? Me lo siento. Lle... Parece que es así. ¿Recuerdas estar en el templo de la vida? All right, déjame traerlo... Thank you. No... ¿Dónde está la mujer que encontró? Ella es más allá. ¡Vamos! ¡Emil! Ah, sí, y ahora viene una de las partes más difíciles del juego, al menos que yo recuerdo. Creo que aquí fue... Creo que aquí fue la primera vez que morí en este juego en mi anterior partida. En este... En esta guía sí que he muerto antes contra... Contra un tipo de orca o algo así, morí. Y no recuerdo si alguna vez más. Pero... Recuerdo que aquí me percularon y que lo tenía súper difícil. Cuando terminábamos el templo de la tierra... Que íbamos a otro sitio relacionado con la tierra y ahí... Recuerdo que me lo pusieron muy difícil, muy difícil, muy difícil, unas lombrices. Espero que no me vuelva a pasar eso. ¿La comida está lista? ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Ahora parece demasiado delicioso para comer! Y huele increíble. ¡No puedo creerlo! ¿Qué está con ti? Estás mirando la comida como te vas a llorar. Yo... Es solo... Yo pensaba que las mujeres no pudieran cocinar. ¡Claro que podemos cocinar! Solo te parece que tuviste una buena suerte en las mujeres hasta ahora. ¿Tienes que querías explicar esa conversación? ¡Pero desculpe! Vamos a ver... Es que hay tantos... Tantos caminos que no sé por... Por dónde ir. No sé qué camino escoger. No sé qué pollas hacer, tío. Vamos a luchar... Y vamos a subir arriba del todo a ver qué hay que hacer. A ver si hay que hacer algo. No sé qué coño hacer. Mira, un dragón antiguo como el que tenemos. Vamos, que si ya no salen de enemigos... Un monstruo evolucionado de los que ya tenemos... Eso significa mala cosa. Que deberíamos evolucionar a nuestro monstruo. Pero es que claro, entonces... Ya tendríamos dos monstruos de tipo elemental hielo. Y como que no quiero. Prefiero tener el dragón antiguo y ya está. En mi anterior partida conseguí dragones mucho más evolucionados. Y que tenían pinta de ser más fuertes que el dragón este. Pero es que... Como ya tengo un... Un dragón tipo elemental hielo. Pues... No... No tengo que evolucionarlo. O sea, ya tengo un monstruo tipo elemental hielo. No un dragón. El dragón es... Es el que quiere evolucionar a un dragón de tipo hielo. Pues no quiero evolucionarlo. Por eso... No quiero repetir tipos elementales. En fin, vamos a ver. Vamos a pillar esto. Sangre de ogro. ¿Qué mierda es esta? Hala de wyvern. Estamos consiguiendo mierducha, mierducha. Perla tutti frutti. Eso ya es algo. A ver qué es esto. Perla de limón. Perla de limón. Fluido de insecto. Vamos. Esperma de insecto. Y conseguimos esto que es explosión. Si no me equivoco. Bueno, elemento tierra. No, hijo de la gran puta. No, hijo de la gran puta. No, hijo de la gran puta. Vamos. 13.000. TIEMPENES DE TIEMPENES DE TIEMPENES DE TIEMPENES DE TIEMPENES DE TIEMPENES DE LOS DEMONES DE TIEMPENES DE TIEMPENES DE TIEMPENES DE DIEMPENES DE TIEMPENES 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 ¿Qué mierda es una tuerta? Una paja con la pija muerta Miss Sina Miss Sina En vez de Miss Sina, Miss Sina Miss Sina Mira un ratón, eh Y me hago una tuerta ¿Qué mierda es una tuerta? Una paja con la pija muerta ¿Cómo le gusta la morcilla, Miss Daisy? Peloconcha le enseñará el amor La morcilla No, 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 no El monstruo de los cojones El monstruo de los cojones Mierda es una tuerta Una paja con la pija muerta Paja con la pija muerta ¡No, no, 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 no! ¡Muerde puto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Joder, me han envenenado los hijos putas! ¡Of course I won! Creo que sería mejor poner a Marta. Sí, vale. ¡Ah! El Celeno también quiere evolucionar. Guanteletes reales. Pues no sabía yo que el Celeno quería evolucionar. ¡Evolucionar, oye! ¡Toma! Vale, esto lo mandamos a la mierda con el anillo. Y ahora toca luchar, como no. ¡Mierda, es una puerta! ¡Me gusta la mocera, mi Taishi! ¡Me gusta la boca! ¡No, no, no! ¡Me gusta la cita! ¡¿En dónde hay cojones hay un gato aquí, tío? ¡Seguro que hay un gato aquí! ¡Siempre hay en todas las zonas un gato! ¡Vamos a buscarlo para evolucionar, tío! ¡Vamos a buscarlo para evolucionar, tío! ¡No tenemos mucho arte! ¡Es mi opción! ¡Eso es mi opción! ¡Vamos! ¡Vamos... En serio... ¡Vamos a hacer esto! Oh, poder dena... ¡Tenemos un listo de los que nos entienden! ¡Fuera, esta! Ademas de la sede de esta funcionalidad, lo que nos ayuda. ¡El destino de este colegio es un gran estero! ¡Esto lo que esta en la zona de los que nos rodea, y que están en la zona de su marido! ¡Puera, esta! ¡Puera! ¡Aquí por la ruta! Os voy a llorar a ellos. Nivel 32 Vamos Vamos bien Pero más bien Lo quitan Pero más bien Lo quitan Guantes reflectantes Creo que ya los tengo así Pero más bien Se invita ¡Qué mierda! Es una tuerta Vamos a ver Cómo pollas hacía esto Que no me acuerdo Esto en teoría había que tirarlo Si no me equivoco Al menos en el primer Techo de la phone ya se tiraba En este no me equivoco tío Es que a veces me rayo Confundo cosas del primero con este ¿Qué mierda es una tuerta? ¡Qué mierda es una tuerta! ¡El bananero! ¡Soy yo! ¡Eres demasiado malo! ¡Ja, ja! ¡Semen de insecto! ¡Qué asquerosidad! Vale, pues No se puede hacer nada Ahí por lo que Podemos observar Así que no sé Qué pollas hay que hacer No lo sé ¡Coño! ¡Conocencia! ¡Conocencia! Tengo que hacer un límite, tío, o si no. Casi no era el 40 el monstruo ese, je, y el otro ya está el 40. No, 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 no. ¡Vamos, Emil! ¡Me cago en tu puta vida! ¡Me cago en tu puta vida! ¡Terminemos con esto! ¡Esto es el final de ataque! No están recibiendo hostias, ni nada Tío, ¿y el Inns of Hour? ¿Qué? Que lo he hecho bien ¿Qué pasa con el Inns of Hour? Cago en tu puta vida, oye Por fin, tío, por fin Mierda, es una tuerta Una paja con la pija muerta Ah, por ahí hay otro camino, vale No me obligues, lo sabía Sabía que me iba a obligar a luchar con él Estoy harto, harto de que me paralicen Estoy hasta los putos cojones Ah, tío, haz el límite Tío, ¿por qué no me quieres hacer el límite? Fotón, por fin ha aprendido Algo bueno, Marta Ha aprendido Fotón y creo que con eso Podrá hacer su arte mística, si no me equivoco Así que, vamos a ponernosla Vamos allá Vamos a ponerla Sal un pete colorado Sí, 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 no, no, no La reputa madre de la concha de la lora Uh, la paraste de piso colorado La paraste de piso De piso Piso Estrella de dragón Eso es para Marta, sí o sí La paraste de piso colorado Piso Es una Con una Piso Transkipí Y ¿Por qué? Tío No sé cómo hará el arte mística Marta, si usando un conjuro o usando un arte arcana. Supongo que será con un conjuro y ya tenemos un conjuro que es fotón, así que podemos perfectamente usarlo. ¡Puedo ganar! ¡Aguanta ahí, mariquita! ¡Cuidiente ¡Vamos pronto! Pues no me ha querido hacer el límite, no sé por qué No sé cómo pollas hará el límite Marta Porque yo tengo la habilidad de interior Sí, la tengo puesta Voy a enseñar el límite de Marta Que está bastante, bastante bien Porque aparte de atacar, cura todo el equipo Imaginaos Él la apoya ese límite ¡Mierda, es una tuerta! ¡Es una paja con la pija muerta! ¡Es un lúpete colorado! ¡Puter se está agarrando a todos! ¡Ah! ¡Eso es tan increíble! ¡Eh! ¡Se ha unido! ¡Hala! ¡Te quedas en la caja! ¡Porque sí! Vamos a ver, supongo que habrá que tirar el puente de aquí o algo, no sé ¿Cómo pollas hacerse de hasta allá, tío? ¿Cómo pollas hacerse de hasta allá? Si ya he hecho todo, ya me he pasado todo este templo Ya es que no hay nada más ¡Pero nooben! ¡Pero no, tú me olvidaste! No deberían haber ido contra mí. No deberían haber ido contra mí. No deberían haber ido contra mí. Vamos tío, ¿por qué no usas el límite? ¿Qué te pasa Emil? Ya no eres el de antes. Lo malo es que cuando evolucionamos a los monstruos vuelven a nivel 1 y son más débiles. Y hay que volver a empezar a subir de nivel otra vez. Eso es lo malo. Lo bueno es que cuando evolucionan se hacen más fuertes. Y todo eso. ¡Ah! Vale, vale, vale. Creo que tengo una idea. Creo que necesitamos el anillo de fuego para destruir el puente con el fuego. Es extraño, pero creo que sí. En el primer texto de Infugunia era con la tierra, si no me equivoco. Pero aquí creo que es con el fuego. ¡Qué grande Martucci! Tu fotón hace un montonazo de daño. Y a ver dónde encuentro al gato y al otro mierdas porque... Necesito... Necesito evolucionar a estos tío. Vamos a ver, voy a quitar a Mozart y voy a poner al demonio por ejemplo, que no lo hemos usado mucho. No quiero pelear, vale. Soy pacifista. Soy de Greenpeace. Eh... ¿Dónde estaba para cambiar el anillo tío? Ah, está ahí arriba. Me cago en la puta. No puedo hacer esto. ¡Ohhh! ¡Coño! ¿Me queréis dejar que no, pesados de los cojones? ¡No, desespero! ¡No! ¡No! ¡No es bueno! ¡Hostia, que pesados! ¡Escarga los niños! ¡Para una posiculación! ¡L jaquille de la muerte! ¡L jaquille de la muerte! ¡Para una posiculación! ¡No hay tanta arte! En fin, chavales Me parece que vamos a salir de este templo Y así se cambiará automáticamente el anillo al tipo elemental fuego Y aparte vamos a cambiar de clase Vamos a evolucionar a nuestros monstruos ¡Suscríbete al enemigo! ¡Tío, no me quiere hacer el límite, no sé por qué! ¡Criido! ¡Todo siempre. ¡¡Ahí está! ¡Diérgia! ¡E-Ahhh! ¡O-Ahh! ¡Se acerde en la guerra de la la de los enemigos! ¡Te animo! ¡Podemos poder... ¡Mierda, ven! ¡Podemos poder! ¡Es... Va, no, no voy a resucitarle porque creo que lo voy a evolucionar ya Así que sería una estupidez resucitarle Va Y lo he usado sin fortalecerme y ya lo he reclutado Vamos a salir de aquí Y en el siguiente vídeo terminaremos este templo sí o sí Voy a mirar qué pollas hace falta para... Qué pollas hace falta para pasarme la mierda esta de templo Vamos a ver un sitio bueno donde haya... Creo que es aquí Creo que aquí hay tanto un gato como un comerciante al lado Y así podría comprar comida si necesito Otras cosillas Bueno, aquí está el gato Vamos a ver Vamos a evolucionar primero a este Esto no sé si le va a gustar o no Yo lo que quiero es que evolucione A lupus, tipo fuego, vale Mierda Me cago en la puta, tío No tenía que haberlo hecho No tenía que haberlo hecho Estaba bien como estaba Bueno, chavales Me ha metido un problema No tenía que haber hecho eso Pero no importa Voy a mirar cómo se sigue en el Templo de la Tierra Y en el próximo vídeo nos pasaremos el Templo de la Tierra Así que, adiós